Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quién sufrir y a quién amar. Al final las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Y no hay por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las obras que da la gente se van, otros que vienen las obras que da la gente se van